Fue final en Ciudadela, San Martín acaba de ganar un partido electrizante. Fue 1 a 0 con gol de Juan Miritelo tras el centro de Hernán Pellerano que selló el 1 a 0 para darle la victoria a San Martín como condición de local y para volver a acomodarse a San Martín en la segunda posición de la Primera Nacional. Todo esto pensando en el futuro de San Martín, que piensa en el ascenso y la única mentalidad que tiene es positiva y va en busca de ese gran objetivo que tiene de llegar a la máxima categoría del fútbol argentino. San Martín jugó este partido como una verdadera final, impuso sus condiciones desde el minuto cero, un buen despliegue en defensa, mitad de cancha muy bien posicionada, sus jugadores importantes, también teniendo en cuenta que volvió al equipo y a sumar minutos Tino Costa, muchas saltas en el equipo de Ciudadela para este encuentro, pero San Martín creo que hizo valer la condición de local y el que convertía el gol obviamente era el que ganaba porque este partido tuvo muchas posibilidades, tanto para ambos equipos, ojo que el grano también sacó su chapa para que esté en el campeonato, pero esta vez San Martín hizo los deberes, hizo las tareas como corresponde y se quedó con los 3 puntos. En esta fecha 33 era el partido que se esperaba, una Ciudadela que estuvo repleta y también con la presión de la gente obviamente por ganar porque San Martín jugaba de local, pero Belgrano tuvo la posibilidad obviamente de acercarse un poquito más al campeonato de Primera Nacional que todavía para mí no está cerrado, pero si vamos a los números, si vamos a las estadísticas, Belgrano es el mejor hasta el día de hoy, hasta la fecha 33, pero vamos a ver qué sucede hasta el final. Sí, bueno, la verdad que es un envío anímico muy importante para el conjunto de Pablo de Múner que necesitaba ganar este partido, era una final como lo dijiste vos Dani, la gente lo vivió así de esa manera también que explotó la Ciudadela hoy y la próxima fecha Dani, contarles un poquito a la gente con quién irá San Martín y bueno, teniendo en cuenta también que ya quedan muy pocas fechas para que finalice el torneo de Primera Nacional. Exactamente, bueno, la próxima fecha San Martín visita a Villa Dálmines, así en partido más que importante, en Buenos Aires en Campana, otra parada, otra final más para el equipo de Ciudadela en el cual tendrá que ir en busca de otros puntos si quiere tener la ilusión de pelear hasta el final por el primer puesto o por el segundo puesto. Bien, todos los detalles de este bloque, la previa, las declaraciones de los protagonistas lo vas a ver a través de nuestro canal de YouTube de Palabra Autorizada. Ganas a Martín 2 a 0. 2 a 0, partido complicado hoy, ¿no? Muy difícil, pero ganamos, tengo fe que ganamos. Ayer viste la tabla, bueno, San Martín se encuentra cuarto, es la verdad que está medio... Se puso complicado, pero yo creo que hoy gana San Martín 2 a 0 y se volvemos a acomodar en la tabla. ¿Quién te gustaría que metan los goles? Militello y Jordán. Muchísimas gracias. Santos Fernández. ¿De qué barrio venís a alentar a San Martín? Del barrio Vitorio 2. ¿Qué resultado te gusta para hoy? 2 a 1. 2 a 1. ¿Los goles de quién? De Militello. ¿Los dos de Militello? Sí. Bien, ¿para vos? Dos de Militello. Gana San Martín y de los putos. 2 a 1. Le ganamos, le ganamos. En nuestra cancha no da la vuelta a nadie, eso que le quede bien claro. Nada. ¿Tenés alguna canción de San Martín para cantar hoy en la cancha? A ver. Hola, hola. Yo to' esta to' Esto de mi nieto No puedo parar Muy bien. ¿Estás con tu mamá, con tu tía o no? ¿Con la mamá? Con la mamá. ¿Cómo se llama el papá? Eduardo. ¿Es hincha de San Martín el papá? No. ¿De quién es hincha el papá? Un puto. Bueno, gracias. Eso es todo por hoy. 1 a 0 ganamos. 1 a 0. Cortito. Gol de Militero. Gol de Militero te gusta. Aunque no lo quieramos un poco, pero va a ganar. Vamos a... Complicado el partido de hoy, ¿no? Muy complicado, pero San Martín lo tiene que arrugar y la gente lo tiene que ayudar hoy. Como lo ayudó Boca ayer a su equipo, así tenemos que ser ganado. Vamos a San Martín desde la filial de Catamarca. 256 kilómetros hacemos cada vez que venimos a verlo el santo. ¿Qué significa San Martín para vos? Pasión. Es pasión. Licencia en el trabajo, todo pasión, loco. Bien, escuchame. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo se da el partido hoy? 1 a 0, 2 a 0, no importa. Venimos a verlo, San Martín. No importa el resultado, loco. Vamos. Dale, gracias. Es difícil que le toca hoy. Yo siempre, siempre he puesto a ganar. Hola, querido. ¿Cómo andás? Siempre he puesto a ganar. Siempre. Siempre, siempre. A ver si San Martín es... Usted es último. Siempre he puesto a ganar. Siempre. ¿Quién te gustaría que gane... Que meta los goles, perdón? Y hoy, hoy yo creo que va a ser un partido trabado, difícil, pero hoy Bautista-Miritel. 1 a 0. 1 a 0. El primero. El segundo o al revés, Andrade. Cualquier o algo así, viceversa. Dale, muchas gracias. Suerte. Suerte. Estamos acá con los chicos de la filial de Neuquén. Bueno, vamos a hablar con el presidente. Amigo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cuántos kilómetros hiciste para venir a Ciudadela hoy? Y acá, bueno, estamos felices. Nosotros estamos viviendo en Neuquén. Son 1.650 kilómetros. Hicimos 20 horas para venir a ver al Santo. Yo, particularmente, hace cuatro años que no lo veo. Walter, el 2015, que no viene a la cancha. Por suerte, los chicos vienen un poco más seguido, pero la verdad que estamos felices. Esto es una alegría que no se compara con nada. Y la enfermedad que tiene el Santo es así. Nosotros tenemos la misma enfermedad. Nos juntamos allá, en el sur, a ver los partidos. La verdad que una alegría enorme. Me imagino la emoción, ¿no? Se te siente emocionado por haber venido hoy a la cancha. Sí, sí, digamos. La verdad que yo ya sabía que cuando llegué acá iba a ser una mezcla de sensaciones. Yo nací acá a dos cuadras toda mi vida fui a la cancha. Y de repente, por razones laborales, me tuve que ir a vivir a Neuquén. Así que a tratar de disfrutar de esta noche. No importa cuándo sea el resultado, nosotros al Santo lo amamos mal. Así, ¿me entendés? Si te tocaría estar en el vestuario para hacerle una arenga a los jugadores antes de salir a la cancha, ¿qué le dirías? Le diría que dejen todo, porque este partido, que no se guarden nada. Porque tenemos que ganar sí o sí hoy. Ya tenemos que buscar el segundo puesto, ¿sí? Entonces, este partido es una final para nosotros. Que no se guarden nada porque tenemos que jugar hoy. Porque no se sabe qué va a pasar después. Así que espero que ganemos. Que pongan huevos los vagos y que le regaran una alegría a la gente. ¿Con qué canción se alienta San Martín? A ver. Ciudadena, Ciudadena, Ciudadena. Y Ciudadena, Ciudadena. Y Ciudadena, Ciudadena. Y Ciudadena, Ciudadena. Un saludo para todos los chicos allá que quedaron ahí en Neuquén. Están en la casa de Gastón, están por comer una picada. Así que un saludo para todos los chicos de la fría de Neuquén. Amigo, ¿resultado para hoy? Y esperemos que ganemos uno a cero por lo menos. Partido complicado hoy. Re complicado, pero tenemos la fe que lo vamos a ganar. Bien. ¿Vos de quién? ¿Quién te gustaría que convierta hoy? En Miritelo, el nueve. Si tuvieras el vestuario antes de que los jugadores salgan a la cancha, ¿qué le dirías? Una arenga para los jugadores. Que pongan todo. Que dejen la sangre por los colores. La gente se sacrifica mucho, ¿no? Para conseguir la entrada. Sí, mira esto. Mira lo que es. Una locura. Sábado, domingo. Ahí se han agotado toda la entrada. Para que tengan una idea. Muchas gracias, suerte. Muchas gracias. Amigo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Resultado para hoy? Y esperemos que ganemos. Es difícil el partido, pero creemos que vamos a ganar. Yo creo que vamos a ganar. Por lo menos uno a cero ganamos. ¿Se lo baja Belgrano acá? Sí, sí. Hay que bajarlo. Como sea. ¿Quién te gustaría que convierta hoy? Y hoy tiene que meter Miritelo. Tiene que meter Miritelo. Nueve. ¿Te gustaría que juegue Tino de arranque, teniendo en cuenta que ahora va a conformar la lista de concentrados? Tiene que jugar. Tiene que jugar porque le da otro ritmo al partido. No, de nada. Amigo, ¿resultado para hoy? Dos a cero. ¿De quién? Peñarán. ¿Los dos de Peñe? Lucas de Arte. Bien, gracias. Vamos los santos, loco. Vamos los santos, vamos los santos. Aguante los santos. Hoy ganamos, señor. Amigo, ¿de qué barrio venís a la entrada de San Martín? Vengo de Concepción, Tucumán. Bien. ¿Te gustaría que gane San Martín hoy, obviamente? Obvio, obvio que el santo hoy gane, hermano. ¿Sabes qué? Megrano, uno a cero, uno a cero, uno a cero y lo hacemos sufrir. Uno a cero y lo hacemos sufrir. Megrano, no sos nada, sos de la B, sucio. Prohibido, el cuarteto hoy aquí en Tucumán. Prohibido. Chao, chao, chao. ¿Nombre? Renata Zurita Sandán. ¿De dónde venís a la entrada de San Martín? De la banda de Río Salí. ¿Te gustaría que gane San Martín hoy? Más vale. ¿Cuánto? Dos a uno. Dos a uno. ¿Los goles de quién? ¿Quién te gustaría que hagan los goles hoy? De Diarte y del Tino. Dale, gracias. Llegamos con el pibe de acá, amigo. ¿Nombre? Agustín Nicolás Rivera Ortiz. ¿Cómo sale el partido hoy? Hoy ganamos 3 a 0 y gana San Martín. ¿3 a 0? ¿Goles de quién? ¿Quién te gustaría que hagan los goles hoy? Tino Costa. ¿Qué? Minitelo y... ¿Qué canción vas a cantar en la cancha hoy? A ver, ¿qué canción cantás hoy? Esa es la que están cantando los chicos. A ver, ¿la sabés? No me la acuerdo. Dale, gracias. Aguanta los santos. Aguanta los santos. ¡Ah, sí, bueno! Dale, dale, dale. Amigo, ¿cómo te va? ¿Resultado para hoy? El santo hoy día... Hoy día goleamos. El gran hoy día... Todos esos colores de puto... Se van así 0, 0. Ganamos los santos hoy, amigo. ¿Quién se van a tener que hagan los goles hoy? ¿Hoy? Diarte, diarte, gritaré vos. Diarte, papá, no, diarte es 3, papá. 3 a 0. 3 a 0, diarte. Si te tocaría estar en el vestuario antes de que los jugadores salgan a la cancha, ¿qué le dirías para motivarlos? Que nosotros hoy, hoy papá, hoy somos grandes. Somos los más grandes del norte, amigo. Los más grandes del norte. ¿Con qué canción se alienta San Martín hoy, a ver? ¿Ah? ¿Con qué canción se alienta en la cancha hoy, a ver? Si yo... De la distancia no puede separar... Juegues en la liga, abuela... Santo, vos abandonaste, vos sos un cagón... No me hables de historia, vos sos modazo... La famosa banda es la de Ciudadela... Resultado para hoy. Y ganamos, ganamos 2 a 0. ¿Pone de quién? Y de cualquiera, porque tengo mejor... Lucas, diarte, una mañana... Parecido, no, parecido. Ya me vuelve a teñir de vuelta. Te veo tranquilo acá, esperando para ingresar a la cancha, me imagino. Obvio, sí, para ingresar a la cancha y alentar al Santo, como siempre. ¿De dónde venís a alentar a San Martín? Vengo de 11 de marzo, recién salgo de la empresa y de trabajar. Yo, bueno, me vengo alentado a San Martín, como todos los partidos. Hay que ir en tanta cancha, que hacernos fuerte, como siempre. Bueno, hay algunos partidos anteriores que no se han dado los resultados, pero hay que seré a ganar, como sé. Bueno, nos encontramos acá con jugadoras de fútbol femenino de San Martín de Tucumán. Bueno, chicas, ¿resultado? ¿Y quiénes pueden convertir los goles esta noche? Resultado ganador, obviamente. Para mí, de arte, uno de ellos. Y para mí, militero. Bien, ustedes son madre e hija y encima vienen a alentar a San Martín y defienden la camiseta de San Martín, ¿cómo se siente? Así es, somos jugadoras del club, de la primera. Ella de primera y reserva y, nada, felices y contentas de poder estar acá. Y hoy también vamos a estar adentro de la cancha, festejando el triunfo de ayer, que salimos bicampeonas del torneo de la liga. Qué bueno. Y bueno, estar en San Martín, ¿para ustedes qué significa? Y para nosotras significa algo muy importante, porque es donde nacimos, donde yo comencé a jugar, hice mis primeros pasos, literal, ahí en fútbol. Y muy lindo, la verdad que muy lindo. Hermoso. Y bueno, disfrutar, defender el club y también defender la misma pasión y sentir la misma pasión, porque bueno, son hinchas de San Martín también. Obviamente, del fútbol que nos hace que estemos unidas, hinchas de San Martín, jugadoras de fútbol, la verdad que todos juntos. Bueno, chicas, la mejor de la suerte y bueno, pronta recuperación también. Bueno, muchas gracias, besos a todos y vamos a San Martín. Gracias, besos a todos. Bueno, nos encontramos acá en el estadio La Ciudadela, en la previa de lo que es San Martín y Belgrano por la fecha 33 de la Primera Nacional y vamos a regalar una camiseta de San Martín de Tucumán, pero la consigna es, ¿cómo salió el último resultado entre San Martín de Tucumán y Belgrano de Córdoba acá en este mismo estadio de Ciudadela? 1 a 1, 1 a 0. Cerca, cerca. El mismo estadio que no fue en mayo del año pasado. Hubo acá, exactamente. Ay, ganó San Martín, pero no me acuerdo el resultado, ¿no? Está muy cerca ahí. 2 a 1. Vamos a 0 a 0, si no me equivoco. 0 a 0, exactamente. Bueno, tenemos al primer ganador, al ganador de la camiseta de San Martín. 0 a 0, acertó 1, acertó 1. Ahora te queda la última, ¿sí? Está cerca de ganar, ¿sí? Así que estuvieron cerca los dos. Así que muchas gracias. Ahí voy. Bueno, ahora quedan, quedan uno más. Vamos a ver si se quiere participar. Amigo, ¿quiere participar en la camiseta de San Martín? Se sortea ya. Ya se va, ¿no? Listo. Bueno, falta uno, ¿sí? Te falta una respuesta correcta y estamos. Amigo, ¿quiere ganar la camiseta de San Martín oficial? Venga, venga. ¡Vamos, San Martín! Vas 1 a 0, te falta uno. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? La verdad. Sí. Bueno, vamos a hacer una pregunta, ¿sí? ¿Cómo salió San Martín la última vez que jugó acá? ¿Y quién fue el entrenador en ese momento? No, la verdad que no. San Martín Belgrano, acá en Ciudadela, el año pasado. No, no me acuerdo bien, compad. ¿Para qué te comenté? No, me acuerdo muy bien. ¿Para qué te comenté? Bueno. ¿Quién fue el entrenador de San Martín en el partido anterior entre San Martín de Tucumán y Belgrano de Córdoba? Y de Múner. Seguida de Múner ya. Listo. Listo, ganador de la camiseta, acertó el resultado y acertó también el técnico. Así que muchas felicidades y ahora le vamos a hacer la entrega de la camiseta en vivo. ¿Tu nombre es? Agustín. Agustín. ¿Cuánto años tenés, Agustín? 23. 23. Bueno, ahí se me ayudan en producción. Se la ganó. Vení, vení. Se la ganó Agustín la camiseta de San Martín de Tucumán para disfrutar la última, para alentar esta noche a San Martín. Ahí abrí la Agustín. Agustín, bien merecido, acertó el resultado del partido anterior acá en el estadio La Ciudadela y el técnico de San Martín de Tucumán, ¿sí? Así que bueno, palabra autorizada. Regaló una camiseta de San Martín de Tucumán, la última, con la que juegan ahora en este presente torneo. Así que sigan la palabra autorizada en todas las redes sociales y entreguen una camiseta de San Martín. Agustín, sensaciones. Y la verdad, feliz, veníamos sin esperanza de que no haga nada, porque nunca participé en suerte de nada. Primero vez. Primero vez que preguntan, así que bueno. Te trajo suerte, palabra autorizada entonces. Un abrazo, tenemos suerte acá. Bueno, ahora saluda a toda tu familia y a todos los seguidores. Un abrazo con la familia, saludo para mi novia que está acompañándome. Y bueno, vámonos antes, espero que ganemos hoy día. Bueno, ¿algún resultado por hoy? Sí, encima lo soñé, así que espero que salga 1 a 0. Bueno, así como Agustín le hizo, también estemos atentos a los próximos partidos de San Martín porque puede haber muchas sorpresas más. Y entre otros premios para ustedes, los hinchas de San Martín que no hacen el aguante en el bloque de palabra autorizada que estará disponible esta noche a partir de las 1 de la mañana, 1 de la madrugada ya en casa, lo que dejará San Martín de Tucumán y Belgrano de Córdoba, fecha 33 a primera nacional, partido importante para el equipo de Pablo de Múner, también que quiere salir segundo en este campeonato o quiere seguir soñando con el primer puesto. San Martín de Tucumán y Belgrano de Córdoba, fecha 3-3-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3-3-3-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-3-4-4-4-2-3-3-4-4-3-4-4-3-4,3-3-4-3-4-2-3-4-3-3-4-3-4-4-3-4-3-4-3-4-4-3-4-4-3-4-3-4-4-3-5-3-4-4-3-4-4. ¡Gracias! 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 ¡Mirad! ¡Gracias el gol! ¡Gracias! 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 Buenas noches acá, Maxi Fernández para Palabra Autorizada. Bueno, Tino, hubo un triunfo importante, ¿no? Es el partido del torneo que tenían que ganar. Lo jugaron de esa manera, ¿no? Sí. Más allá de que sea veterano y creo que siguen haciendo trabajo quizás en un tiempo. Sabíamos de la importancia del partido, pero también sabíamos de la tranquilidad que teníamos trabajando nosotros para terminar esta clase de partidos. Creo que fue un partido de una fase que lo entregamos, nosotros trabajamos para ganarlo así. Y creo que dentro de todo fuimos bastante inteligentes y supimos manejar el resultado. Como el soportivo complicado, Peche, parecía que Belgrano lo atacaba por todos lados, sin embargo han logrado controlar ese partido. Y bueno, ¿cómo lo durmieron? Más allá de que sobre mí fue lo que parece ciudadela, pero el talento de la gente tenía seis meses. Sí, bueno, nos acabamos por ahí un poco nerviosos, no encontrando el camino, y ahí fue cuando Belgrano tiró algunos centros y nos complicó. Creo que después de eso, controlamos el partido, convertimos, y después por ahí el segundo tiempo nos manejaron un poco de la pelota, pero nosotros fuimos muy inteligentes y hacíamos mucho que por ahí, hacía mucho que no, que no defendíamos como lo defendíamos hoy, y bueno, había que defender, pero la verdad que se hizo un gran partido también sin perdón. Hernán Boveni, notificando, aún en los malos momentos de San Martín, que lo que es campeonato irregular, lo injusto muchas veces el campeonato, bueno, en relación al criterio de la tabla, del Belgrano está primero, San Martín segundo, ¿crees que hoy dejaron en evidencia eso, de lo que es el campeonato, al sabiendo de que San Martín fue ampliamente superior al secretario? Sí, yo siento que por ahí no tendríamos que tener esta diferencia con Belgrano, pero si la teníamos con algo es, entonces, no sé si Belgrano es el equipo que mejor fuera, pero sí lo está demostrando en un número que es más eficaz, y esto se gana también muchas veces en eficacia, entonces hoy pudimos demostrar que estamos a la altura de Belgrano, como el año pasado también lo demostramos que estamos a la altura del Tigre, pero con eso no alcanza, o dimos un paso importante, pero no dimos un gran paso, así que tenemos que seguir con un lugar que todavía no vamos a conseguir nada. ¿Cuánto le sirve a ustedes en lo anímico, en lo emocional, este triunfo ante el puntero, y cómo se hace para manejar la presión de aquí para lo que se viene, no? Y esperamos verte más seguido acá también, jajaja. No me encantaría lo más seguido. A ver, no, yo creo que venimos manejando muy bien, sabemos la importancia de estar en este club cada uno de nosotros, de la inmediatez de conseguir el objetivo, pero creo que la responsabilidad también va a costar mucho, va a costar mucho a nosotros, en lo más grande, de tratar de canalizar esas ansias, esos nerviosismos en algún momento, como decía Pelle, por ejemplo, en el inicio del partido, pero estamos bien, estamos bien, yo creo que se está, se está yendo por el buen camino, estamos haciendo las cosas correctamente, más allá de que, por ahí el objetivo principal era llegar primero, todavía matemáticamente seguimos vivos, entonces vamos a seguir peleando por eso, y si no ser así, creo que, que tenemos muy claro, que queda un objetivo más, así que, hay tiempo, hay tiempo que lo tienen que tomar con tranquilidad. ¿Y no necesitaban un triunfo de estas características, para, para por ahí encaminar la cosa, y para tomar el envío que se necesita, en este caso? Sí, la necesitamos ganar, sabiendo los resultados que se habían dado, también, tenemos certeza, aunque no parezca, la tenés, vean los resultados, jugando local, y más allá de que sea, verano o que sea, tenías que ganar, para, justamente, seguir por la línea del objetivo. Podemos ser muy repetitivos, diciendo lo mismo, estamos bien, estamos más que tranquilos, sabemos la importancia del partido que ganamos, tenemos que tomar lo de tranquilidad, y quedan, finales, finales que van a ser bien clave, para si no se puede ser campeón, eh, terminar lo más arriba posible, y hacerse fuerte, para, para el que venga. ¿Ustedes como referentes, qué es lo que le dicen ahora al grupo? Porque este tipo de triunfo, por ahí le puede llegar a nublar, digamos. Eso, eso, simplemente hay que, todo eso que se vive alrededor, porque ahora, bueno, tenemos muchos chicos jóvenes, que por ahí, mañana, no sé, empezamos a postear, que, somos campeón, no es así, creo que hay que, agarrarnos un punto medio, saber, y disfrutar hoy, de la importancia del partido que ganamos, creo que, como dijo, como dijo Peche, supimos, supimos cambiar un poquito ese, ese chip, a, a los partidos que veníamos teniendo, con mucha participación, con Pelotas, etc. y el equipo, desde, desde ello, hacia adelante, trabajó muy, muy bien. Bueno, a mí, lo personal, cuando entré, fuera por ahí, no parecía, pero había un partido muy alto adentro, y, y no era fácil, no estaba nada fácil el partido, sabiendo las características del grano, creo que, en lo defensivo, hicimos una partida. Tino, volviendo a, a tu presente, ¿no? Bueno, volviste hoy, ¿cómo te sentiste en lo personal, desde lo físico, y bueno, desde lo futbolístico? Sí, vengo, bueno, todos saben, que van mostrando, hace varios tiempos, ya, problemitas en el intento de aquí, eh, que lamentablemente, me dejan ganar a veces, para si no, eh, pueden creer que estoy haciendo todo a mi lado para estar, eh, pero bueno, pareciéndose, pues, a veces las ganas, eh, no alcanzan, eh, y bueno, hoy, tenía que estar, como sea, el origen, y tenía que estar, eh, claramente, no llegué al cien por cien, por eso mismo, seguramente arranqué del banco, pero, pero bueno, eh, lo bueno de este grupo, es que todos sabemos, eh, para donde vamos, todos sabemos lo que queremos, y al que le toque arrancar, arranca, o en este caso, arrancamos con otros jugadores, que también lo hicieron muy bien, y creo que, que esa, que esa va a ser la mentalidad, al final. Lo que está claro, que está siendo imposible, para estar bien, es impresionante, la gana que realmente uno, por ahí, dice a la edad nuestra, sufrir lo que está sufriendo hoy, y seguir metiéndole, eso habla de, del compromiso que tiene, con nosotros, y con el grupo. que nos ha cambiado, etc. Gracias por ver el video.